Yo lo que pretendo aquí es crear una atmósfera en la que estemos todos a gusto y que disfrutemos de un momento así, tan especial, que es simplemente conocer a alguien a quien se admira, una persona tan destacada, un poco más. Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia también. Una breve presentación que no es necesaria, pero que en fin, yo me veo en mi papel de anfitriona obligada y dulcemente obligada a hacerlo. Margarita Salas nace en Canero, un pueblecito de la costa austriana, en noviembre de 1938. Es discípula de Severo Ochoa y junto a su marido, el científico Eladio Viñuela, introduce en España la investigación sobre biología molecular. En su trabajo con el equipo que dirige en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ha realizado un importante descubrimiento. Una forma rápida y económica de replicar el ADN a través del estudio del virus Fi-29. Esto, como comprenderán, resulta muy enigmático para todos los que no somos de… Pero hay que decirlo, porque esto es lo más importante, que es una gran aportación, punto de partida, que esperemos que luego nos lo ponga en lenguaje algo asequible a los demás. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de las más prestigiosas academias europeas y lo que es más excepcional y raro en este mundo tan difícil, es miembro de la Academia de las Ciencias de los Estados Unidos. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos a los que haremos referencia a lo largo de este diálogo, en el que, sobre todo, buscaremos fundamentalmente conocerla un poco más. Saber cómo es una científica cuya labor es mundialmente reconocida. Tengo el honor de compartir con Margarita Salas este rato. Mi mayor deseo es que resulte para ella un rato agradable. Y que este lugar sea el escenario de un acercamiento, que ustedes, que sin duda han acudido aquí con interés y curiosidad, y ella, que se ha ofrecido a desgranar esos episodios de su vida que están en la base de sus tareas, puedan disfrutar de este contacto humano que, en definitiva, no puede sustituirse con nada. Tengo la suerte de haber conocido a Margarita Salas en el seno de la Real Academia Española, donde en la actualidad ejerce descensora, lo que, entre otras cosas, según Colijo, significa que es la responsable de tocar la campana para llamar a los académicos dispersos por la sala de la merienda, también llamada sala de pastas, a que dejen sus conversaciones, refrescos y bocadillos y entren a trabajar a la sala de plenos. Esta mujer menuda y de maneras suaves toca la campana con gran determinación. Y a mí, este gesto, acompañado de una leve sonrisa cerrada del tipo de la Yoconda, me da mucho que pensar. Para mí, sinceramente, encontrarme en este momento con Margarita Salas, dispuestas las dos a entablar un diálogo sobre su vida, es, créanme, uno de esos momentos con los que la vida te recompensa y tengo la voluntad de disfrutarlo, como espero lo disfruten todos ustedes. Y empezaré por la infancia, que es donde está el inicio, donde está el origen de todo. Querida Margarita, ¿qué recuerdos de la infancia podrían estar ligados a tu interés por la ciencia? ¿Cuáles eran las aficiones, los gustos, el carácter de esa niña que se llamaba Margarita Salas, quizá todavía sin conciencia, sin duda sin conciencia, de saber que era la Margarita Salas que está aquí ahora? Bueno, yo creo que fue, yo tuve una infancia de una niña normal, una infancia feliz, con juegos, juegos normales, juegos de niñas. Yo fui a un colegio de monjas, como era lo propio en la época, a los tres años empecé en el colegio. Era un colegio en el que, bueno, realmente se daba una formación muy completa, una formación tanto científica como humanística. Yo estudié seis años de bachiller, que era, en fin, cuando yo estudié, se hacían seis años de bachiller, se empezaba con el examen de ingreso a los nueve años. Recuerdo que el examen de ingreso te hacían un dictado en el que no podías tener más de tres faltas, pero incluidas los acentos, es decir, que los acentos contaban. Ahora ya lo de los acentos ya no sé cómo va, porque con las nuevas normas. Bueno, entonces yo era una niña estudiosa, sacaba buenas notas, y, bueno, estudiaba bastante, pero tampoco era especialmente empollona, como se solía decir, ¿no? Teníamos, yo, bueno, los recuerdos de mi infancia es que yo vivía, mi padre tenía un sanatorio psiquiátrico en Gijón, y vivíamos los hermanos, Marisa, mi hermana que está aquí, y mi hermano, vivíamos con mis padres en el sanatorio, en el primer piso, en la primera planta, y muchas veces jugábamos con los pacientes, nos divertíamos mucho, porque, en fin, los pacientes eran algunos divertidos, y teníamos un jardín en el que teníamos una cancha de tenis, y ahí, pues, jugábamos también al tenis, de ahí mi afición al tenis, soy una forofa del tenis. Y en relación con mi afición, mis aficiones, realmente yo durante la niñez, yo no tenía una especial vocación por la ciencia, es decir, como en el colegio nos enseñaban tanto ciencias como humanidades, como humanidades, yo realmente, pues, no tenía una afición especial por las ciencias, es decir, me gustaban las ciencias, me gustaban las humanidades, se estudiaba latín, se estudiaba griego, estudié seis años de latín, dos años de griego, francés, poco inglés se estudiaba en aquella época, empezábamos los cursos de inglés en quinto de bachiller, y por eso que durante mi infancia yo no tenía una vocación de científica. Es curioso, ¿no? No piensa que los científicos ya como que nacen con sus probetas y sus cosas, ¿no? Entonces, está bien. Entonces, ¿cuándo y por qué notas que sí, que lo tuyo es la investigación científica? ¿Qué te hace llevar? Y quizá a la vez deberíamos de hablar de la figura de tu padre, ¿no? Un poco más, o sea, ambas cosas te las pregunto a la vez. Vale. Bien, ya cuando yo acabé el bachiller, después de seis años de bachiller, para ir a la universidad, que mi padre y mis padres tenían muy claro que sus dos hijas, tanto como su hijo, tenían que hacer una carrera universitaria, entonces ya había que hacer un curso preuniversitario. Y ahí sí que había que elegir entre ciencias y letras. Yo ahí ya me decidí por las ciencias, aunque me gustaban también las letras, pero bueno, pensé que las ciencias, bueno, pues eran más interesantes y me gustaban más. Entonces ya hice, en el preuniversitario, ya hice, me dediqué más a las ciencias. Y una vez que acabé el preuniversitario, entonces tenía que elegir qué carrera estudiar. Y no lo tenía muy claro todavía. Es decir, dudaba entre estudiar ciencias químicas y medicina, porque mi padre era médico. Entonces eso, bueno, quizá hace que los hijos sientan una cierta atracción, ¿no? Pero no lo tenía demasiado claro. Entonces, como en la Universidad de Oviedo, que era la universidad más próxima a Gijón, no había la carrera de medicina en esa época, yo decidí venirme a Madrid con el constituyente de mis padres y, pues a los 16 años me planté en Madrid para hacer un curso que se llamaba Selectivo, que me valdría tanto si quería seguir estudiando químicas como medicina. Había cinco asignaturas en ese selectivo, física, química, matemáticas, biología y geología. Y la geología había que aprobarla, o sea, las cinco asignaturas había que aprobarlas para seguir la carrera de químicas. Pero la geología no había que aprobarla si quería uno seguir medicina. Yo la verdad es que la geología, tengo que confesar que no me entusiasmaba. Y tampoco es que la estudié mucho. Fue la típica asignatura esa que estudias la noche antes del examen, te quedas sin dormir y, bueno, medio la estudias, haces el examen como puedes y, como digo yo, para bien o para mal, la probé y, finalmente, me decidí por seguir las ciencias químicas. Creo que fue una decisión acertada porque rápidamente me entusiasmó, en particular las largas horas que pasábamos en el laboratorio y, en particular, en el laboratorio de química orgánica, en tercer curso de químicas. O sea, ahí fue cuando yo empecé a interesarme por la investigación, por el laboratorio. Y pensé que mi futuro podría ser la investigación en química orgánica. Pero me equivoqué. Ahora que podemos seguir. Bueno, aquí tenemos que hablar de un personaje fundamental en tu vida, una persona como Severo Ochoa que tiene un contacto así como muy especial, o sea, incluso es muy novelesco cómo conoces y cómo tienes tu contacto con Severo Ochoa y yo creo que es como algo mágico porque todo esto parece que va como en un proceso buscando algo, buscando algo y, de repente, aparece Severo Ochoa. ¿Cómo aparece? Bueno, pues Severo Ochoa apareció precisamente en el verano en que yo acabé el tercer curso de químicas en que había seguido el laboratorio de química orgánica que me había gustado mucho y que yo pensaba que iba a ser mi futuro la química orgánica. Y entonces ese verano, como todos los veranos, me fui a Gijón a pasar las vacaciones de verano y en agosto Severo Ochoa empezó los distintos años a ir por Asturias durante un mes. Entonces se pasaba la mitad del tiempo, quince días en Luarca, que era su ciudad natal, y quince días en Gijón, que era la ciudad natal de su mujer Carmen. Entonces, Severo Ochoa, cuando llegó a Gijón, llamó a mi padre porque mi padre y Ochoa eran primos políticos, por decirlo así. Una tía de mi padre estaba casada con un tío de Severo Ochoa, Álvaro de Albornoz. Y además habían estudiado juntos medicina en la residencia de estudiantes, o sea que tenían muy buena relación. Entonces Severo Ochoa llamó a mi padre para verse y entonces mi padre le invitó a comer a casa y ahí le conocí. Además recuerdo, es que recuerdo vívidamente lo que comimos. Nos comimos una paella y recuerdo cómo llegó la paella porque la paella la encargamos a un restaurante y recuerdo cuando llamaron del restaurante a la puerta de casa y la gran paella que nos comimos muy bien. entonces, bueno, eso me dio ocasión de conocer a Severo Ochoa en esa comida y él nos comentó a mi padre y a mí que al día siguiente iba a dar una conferencia en Oviedo y que por qué no íbamos con él a oír la conferencia, cosa que hicimos. La conferencia de Severo Ochoa me fascinó. Severo Ochoa era un magnífico conferenciante. Yo no había estudiado todavía bioquímica porque la bioquímica se daba en el cuarto curso y Severo Ochoa entonces, bueno, hablando con él me dijo que me iba a mandar para que fuese aprendiendo bioquímica que me iba a mandar un libro de bioquímica cuando llegase a Nueva York, cosa que hizo. Yo sentí una gran emoción cuando me llegó el libro de bioquímica firmado por Severo Ochoa. Entonces, bueno, ya al año siguiente en cuarto ya di la asignatura de bioquímica que la impartía Ángel Martín Municio y ya pues empezó a traerme la bioquímica más que la química orgánica. Empecé a pensar que prefería la bioquímica a la química orgánica y hablando, siguiendo hablando con Severo Ochoa pues él me dijo bueno, pues mira, si te gusta la bioquímica haces una tesis doctoral en Madrid cuando acabes la carrera haces una tesis doctoral en Madrid con un excelente bioquímico Alberto Sols y después te vienes a Nueva York conmigo a hacer una fase postdoctoral y eso fue lo que hice. Es decir, que bueno, Severo Ochoa por un azar porque fue el azar de que le conocí en un momento en Gijón porque fue a Gijón le conocí y marcó mi futuro. Es una especie de hada madrina que aparece en el momento oportuno. Vamos a creer en las hadas. Luego hay otra persona maravillosa en tu vida que es Eladio Viñuela que también aparece por entonces y que ya queda ligado a tu vida hasta que la suya se acaba pero que sigue allí en pie muy firme su memoria y todas sus aportaciones. Cuéntanos cómo aparece entonces Eladio Viñuela y qué hacéis juntos porque resulta así visto desde fuera pues algo muy especial es un matrimonio que será un matrimonio es un futuro matrimonio dedicado a la investigación entonces esta complicidad que teníais entre vosotros y cómo aparece pues es algo que verdaderamente llama la atención. Bueno, nos conocimos en la facultad ya no no al comienzo de la carrera sino ya cuando estábamos en cuarto de carrera o así porque Eladio era una persona que le gustaba le gustaba todo y entonces él él era extremeño y él había venido a Madrid también empezó a estudiar agrónomos pero no le no le gustó demasiado entonces se pasó a biología a estudiar biología una carrera que en la época esa pues solo había curas, monjas chicas y a lo mejor un chico o dos ¿no? pero sobre todo porque en la carrera de biología de entonces pues era pues estudiar botánica estudiar cosas muy muy descriptivas y a él lo que le gustaba era la genética y decidió pasarse a químicas y entonces ahí fue cuando yo conocí a Eladio en la carrera de químicas pues Eladio era una persona muy interesante aparte de muy guapo que ya me lo has comentado tú que guapo era Eladio pues sí era muy guapo mi madre decía que se parecía a Marlon Brando y pero en fin no era por guapo por lo que me gustaba no solo por guapo aparte también me gustaba por guapo entonces bueno pues estuvimos bueno durante cuarto quinto pues nos conocimos y tal y cuando acabamos la carrera pues nos hicimos novios antes se hacía uno novio no sé ahora ya si se hace uno novio pero bueno antes se hacía uno novio y Eladio empezó a trabajar cuando yo empecé a trabajar en el laboratorio de Alberto Sols hacer la tesis doctoral Eladio empezó a trabajar en genética en el mismo en el centro de investigaciones biológicas con un profesor de genética pero veía que la genética que se hacía no era la que a él le gustaba a él le gustaba la genética más bioquímica más molecular y entonces se pasó también a trabajar con Alberto Sols Alberto Sols rápidamente le dijo que sí que encantado que hiciese la tesis con él porque bueno tengo que confesar que Alberto Sols con todo el cariño lo digo que era un poco machista y entonces a los chicos pues los acogía de muy buena gana mientras que a las chicas no nos acogía con tanto gusto y realmente yo tengo que decir que que Alberto Sols me aceptó porque yo le llevé una carta de recomendación de Severo Ochoa si no probablemente me hubiese dicho que me fuese a mi casa a hacer otras cosas entonces los dos hicimos la tesis doctoral con Sols cada uno en tema antes pues en el año 1963 que yo justo acabé la tesis doctoral obtuve una beca de la Fundación Mar y gracias a esa beca nos casamos recuerdo que la beca eran de 12.000 pesetas que era bueno para un becario de la época era en fin te podías casar y podías alquilar un piso etcétera porque claro nosotros éramos becarios del consejo pues ganábamos 500 pesetas o algo así con eso no podíamos hacer nada entonces gracias a la beca de la Fundación Juan Mar nos pudimos casar y después en el año 64 ya cuando acabamos los trabajos que estábamos haciendo en el laboratorio del Sols decidimos ya marcharnos a Estados Unidos a Nueva York al laboratorio de Severo Ochoa y aquí de nuevo pues tengo que decir que la Fundación Juan March le dio una beca al Adio para podernos ir a Estados Unidos yo tenía una beca de los N.I.H. y él la dio una beca de la Fundación March y con estas becas pues nos fuimos rumbo a Estados Unidos al laboratorio de Severo Ochoa bueno ya ven entienden perfectamente porque estamos aquí porque es que estamos muy agradecidos verdaderamente esto ha salido antes en el bueno el pequeño rato que hemos pasado y los que no hemos tenido estos beneficios de la mar los reclamamos ya pero bueno fue estupendo en ese momento entonces allí ya en Estados Unidos a ver un poco porque has mencionado lo del machismo y verdaderamente es algo que bueno pues que a veces uno es incómodo ¿no? para una mujer tener que insistir en estos asuntos pero bueno ya incluso en Estados Unidos con Severo Ochoa luego cuando vuelves o sea un poco todo el ambiente que has tenido como mujer que ver como que te veían como mujer aunque seguramente tú no tenías eso en la cabeza eso ¿qué se concretó? ¿qué daño te pudo hacer? ¿cómo has vivido eso? bueno yo en la fase de la tesis doctoral lo pasé mal porque me sentía muy discriminada se daba la circunstancia de que a lo mejor pues estábamos reunidos o sea Eladio y yo con Sol nuestro director de tesis y a lo mejor estábamos hablando se iba a hablar de mi trabajo estábamos discutiendo mi trabajo y Sol se dirigía a Eladio y nunca se dirigía a mí o sea yo era como como invisible lo cual bueno me sentaba fatal claro pero bueno entonces cuando llegamos a Estados Unidos al laboratorio Ochoa tengo que decir que Severo Ochoa me trató como persona independientemente que fuese mujer y lo primero que hizo Severo Ochoa fue separarnos es decir nos puso en grupos de trabajo distintos y nos dijo así por lo menos aprenderéis inglés evidentemente yo creo que esto lo que quería Severo Ochoa era que cada uno de nosotros desarrollásemos nuestro trabajo científico independiente cosa que hicimos y realmente a los dos nos fue muy bien trabajamos muy bien publicamos muy bien y bueno pues estuvimos muy contentos y muy a gusto en nuestra estancia en Nueva York y ahí no me sentí para nada discriminada por el hecho de ser mujer pero después volvimos a España después de tres años en Nueva York tomamos la decisión de volver a España porque queríamos bueno tratar de desarrollar la biología molecular que habíamos aprendido de la mano de Severo Ochoa y decidimos volver a trabajar con un en un sistema común o sea hacer un grupo no hacer dos grupos sino un grupo y elegimos el trabajo en el bacteriófago Fi 29 entonces o sea España en el año 67 cuando volvimos nosotros era un desierto científico no había realmente no había financiación para hacer investigación y nosotros pudimos trabajar en España gracias a una ayuda de la Jane Coffin Childs for Memorial Childs for Medical Research porque gracias a ella pudimos realmente investigar en España si no no hubiésemos podido volver teníamos un grupo afortunadamente al poco tiempo de llegar a España se convocaron las primeras becas de formación de personal investigador con lo cual pudimos tener nuestros primeros estudiantes de doctorado con beca eran becas de 10.000 pesetas que bueno pues no estaban mal tampoco en el año 67 y así empezamos a tener nuestros primeros estudiantes de doctorado los seis primeros estudiantes de doctorado pues nos los dividíamos en dos unos trabajaban más directamente con el ADE y otros trabajaban más directamente conmigo aunque todos interveníamos en el trabajo de todos y si bien dentro de nuestro grupo no teníamos ningún problema yo tengo que decir que en ningún momento me sentí discriminada por ninguno de mis doctorandos hombres porque al principio todos eran hombres tengo que decir no había mujeres las mujeres no venían a hacer la tesis doctoral sin embargo de cara al exterior yo era la mujer de la diobiñuela yo no yo no era Margarita Salas yo era la mujer de la diobiñuela entonces el ADE era una persona muy generosa y quería que bueno que mi trabajo fuese reconocido entonces él decidió al cabo de unos años nosotros empezamos en España en el 67 pues en el 70 el ADE decidió empezar un nuevo tema de investigación que fue el trabajo en el virus de la peste porcina africana que era un problema grave en sus tierras extremeñas y de esa forma pues me dejaba a mí el camino libre para que yo siguiese el trabajo con el FAO FI 29 y yo pudiese demostrar a mis colegas científicos si yo era capaz o no de bueno de sacar adelante la investigación ¿no? la verdad es que tuve suerte tuve muy buenos colaboradores tuve excelentes colaboradores algunos están aquí presentes el ADE me ayudó y me apoyó en todo momento y así el caso es que salí adelante y ya me convertí en una investigadora con nombre propio bueno ha llegado el momento de hablar de este personaje ¿no? FI 29 y esto esto no lo tienes que contar un poco ¿no? o sea ver que esa investigación en la que tanto has representado en tu vida y tanta importancia que representó en definitiva en la historia de la investigación científica española pues no sé trata de decirnoslo Margarita con las palabras que la podamos entender yo cada vez que habla esto lo he escuchado alguna vez y es que de verdad yo no lo entiendo pero bueno me suenan cosas que sí que sí que ADN que yo que sé pero bueno voy a ver si esta vez si lo puedo entender un poco bueno pues mira el Fago FI 29 es un virus es un virus que infecta bacterias que infecta una bacteria concreta que es Bacillus subtilis es una bacteria inocua no es dañida el Fago tampoco lo es o sea es un Fago bueno para las personas malo para la bacteria porque la la destruye cuando la infecta la destruye y es un es un Fago que tiene como material genético ADN y cuando infecta la bacteria introduce el ADN dentro de la bacteria y produce una serie de proteínas y entre las proteínas que produce una de ellas es una ADN polimerasa que es el enzima la proteína que replica que duplica el ADN ahora hablo para un momento y después hablaré me estoy enterando de todo del ADN polimerasa pero lo primero que descubrimos que fue un descubrimiento importante fue que el ADN de este Fago tiene una proteína unida a los extremos de su ADN y esta proteína ha resultado ser muy importante porque es la proteína que con la cual se comienza la duplicación del ADN y esta fue la primera vez que se encontró una proteína de este tipo unida a un ADN este fue un descubrimiento importante porque además ha servido un poco de modelo para otros estudios con otros virus que después se demostró que estos otros virus tienen este tipo de proteína también unidas a su ADN y ha supuesto el descubrimiento de un nuevo mecanismo de iniciación de la duplicación del material genético por ejemplo virus de interés sanitario como el adenovirus o el virus de la poliomelitis o el virus de la hepatitis B o el de la hepatitis C tienen este tipo de proteína entonces los estudios que nosotros hacemos con el Fagofi 29 son extrapolables pueden ser extrapolables al estudio con estos otros virus que son más complicados de manejo y más más complicados en general de estudiar y de entender entonces esta es digamos una una repercusión un poco práctica de nuestros estudios pero la parte más digamos más relevante desde el punto de vista práctico fue el descubrimiento que la ADN polimerasa que produce el virus o el fago cuando infecta la bacteria tiene unas propiedades fantásticas desde el punto de vista biotecnológico nosotros decimos que es la ADN polimerasa mejor del mundo mundial o sea y es verdad esto es una broma lo que decimos pero es verdad no hay otra ADN polimerasa mejor tiene unas propiedades que la hacen muy adecuada para amplificar el ADN es decir partiendo de cantidades muy pequeñas de ADN producir miles y hasta millones de copias de este ADN en su día la ADN polimerasa la patentamos y aquí está presente uno de los inventores que es José María Lázaro que bueno pues se lleva conmigo 40 años trabajando o sea que en fin y otro de los inventores es Luis Blanco que es el marido de Lucía Franco que también fue discípulo mío y que ahora tiene un grupo independiente muy exitoso y otro inventor fue Antonio Bernal que también es un gran amigo y yo misma entonces esta patente pertenece al consejo bueno ya ha expirado expiró en el año en el 2009 la patente pertenecía al consejo la licencia de explotación se la dimos a una empresa americana que fue la que estaba interesada por la patente esta empresa americana sacó una serie de kits para amplificar ADN y la verdad es que ha tenido un éxito enorme puedo dar el dato de que en los años de explotación de la patente de la ADN polimerasa de F29 el consejo conseguía de royalties de regalías por parte de la ADN polimerasa de F29 el 50% de todas las regalías que conseguía el consejo es decir el 50% venían de nuestra patente es decir algo impensable cuando nosotros empezamos a trabajar con el Fagofi 29 como digo yo nadie daba un duro por él es decir desde el punto de vista práctico por supuesto desde el punto de vista básico sí era muy interesante y encontramos cosas muy interesantes pero desde el punto de vista práctico pues eso nadie daba un duro por él y sin embargo pues fue que ha dado resultados muy importantes desde el punto de vista biotecnológico y esto me viene a la memoria también a alguna frase que decía Severo Ochoa él siempre decía hay que hacer investigación básica de calidad y hay que dejar al investigador que realice con libertad esta investigación porque de ella surgirán aplicaciones que no son previsibles a priori y que redundarán en beneficio de la sociedad y el ejemplo del FAOF 29 es muy bueno desde el punto de vista de que haciendo investigación puramente básica porque nosotros nuestra investigación ha sido básica con la idea de conocer y de esta investigación básica sin quererlo y sin pretenderlo y sin esperarlo surgió una aplicación muy importante desde el punto de vista biotecnológico Sí, yo te iba a preguntar precisamente eso la importancia de la investigación básica que a veces decimos bueno, pues ¿para qué es necesario que se dedique el dinero? Pero lo has contestado ya los presupuestos y yo sé que ahora estás preocupada porque no sabes muy bien cómo se va ahora el presupuesto que se va a dedicar a la ciencia y nos gustaría me gustaría que un poco que nos explicaras o tu punto de vista sobre por qué es importante que un país dedique una parte de su presupuesto a la ciencia Bueno, volviendo a citar a Sebrochoa él decía y algo que está estoy absolutamente de acuerdo un país sin investigación es un país sin desarrollo es decir hay que hacer investigación y no sólo la investigación que dicen aplicada es decir hay que hacer investigación básica para poder sacar aplicaciones de esta investigación es decir hay dos tipos de investigaciones la básica que es puramente por el conocimiento pero que después pueden surgir aplicaciones de esta investigación básica pero después hay otro tipo de investigación que es digamos con la idea de que esta investigación pueda tener aplicaciones por ejemplo la típica investigación traslacional en medicina por ejemplo haces investigación investigación básica pero con idea de poderla aplicar a la clínica en determinadas enfermedades puedes estudiar determinadas enfermedades desde el punto de vista básico el cáncer o sea el estudio sobre el cáncer o por ejemplo el trabajo que hizo el adiós con el virus de la peste porcina africana era una investigación básica lo que hacía él pero con la idea de obtener una vacuna para poder erradicar la enfermedad es decir con la idea de aplicar esta investigación o sea ya había una idea de aplicación una investigación básica con la idea de aplicar es decir que hay distintos tipos de investigación básica puramente básica sin ninguna idea de aplicar investigación básica con la idea de aplicar en fin algún aspecto y otra investigación ya más como se llama traslacional que es pues resultados de la investigación básica por ejemplo aplicarlos en medicina bueno entonces para que luego pudieran el presupuesto dedicarse gran parte o por lo menos una parte del presupuesto a la ciencia tú crees que ya en la educación más básica volviendo a lo básico ¿no? ¿se nos enseña bien la ciencia? bueno este es un debate que en cualquier aspecto de la vida nos lo podíamos preguntar nosotros los literaturas decimos ¿se enseña bien la literatura? decimos mamá se enseña fatal la literatura ¿no? la lengua fatal o sea la ciencia ¿cómo se enseña la ciencia? ¿cómo aficionamos a un niño a un joven a ser científico? ¿qué falta? ¿cómo está planteado el sistema educativo y qué se podría hacer para conseguir que luego se aficionen a la ciencia? bueno yo creo que hay que lo primero es que hay que enseñar bien la ciencia y yo creo que en fin yo no conozco demasiado el sistema educativo a nivel de enseñanza secundaria de bachiller pero mucho me temo que la enseñanza de la ciencia pues no es todo lo buena que debería ser y realmente si tú no enseñas a los niños a la ciencia pues no pueden estar interesados en ella es decir para que los jóvenes se interesen por la ciencia tienes que enseñar buena ciencia o sea que es muy importante incluso también que los científicos vayamos a los institutos y demos conferencias digamos divulgativas para que los jóvenes también pues sepan lo que se está haciendo en el mundo de la ciencia y se sientan atraídos por ella pero yo creo que es una es una misión importante también que tenemos los científicos salir un poco de laboratorio salir del laboratorio o sea no no encerrarnos en nuestro laboratorio sino que salir bastante del laboratorio a institutos yo voy bastante a institutos a en fin a dar conferencias a nivel divulgativo claro y y también en general a la sociedad ¿no? porque yo creo que la sociedad cada vez está más interesada también en conocer cuáles son los avances de la ciencia porque hoy día pues los avances de la ciencia yo creo que le interesan a todo el mundo por ejemplo en biomedicina pues cuáles son las repercusiones por ejemplo del conocimiento de la secuencia del genoma humano como se pueden diagnosticar enfermedades mediante análisis genéticos por ejemplo para poderlas prevenir y eventualmente curar en fin que yo creo que que los científicos tendríamos que involucrarnos más en dar a conocer la ciencia en responder un poco a interés que hay porque la ciencia la tenemos un poco como como algo muy misterioso ¿no? y bueno pues acercarla acercaron la ciencia a la sociedad y a los jóvenes y a los jóvenes que es donde empieza todo claro que es donde empieza y en la actualidad los científicos españoles todavía emigran como se decía antes emigran tienen que conseguir puestos de trabajo fuera de España porque en España no tenemos las condiciones adecuadas bueno en este momento las condiciones en España son bastante digamos penosas desde el punto de vista de posibilidades a la gente joven mucha gente joven se resiste a irse fuera porque porque teme sabe que si se va fuera pues la vuelta es muy difícil ¿no? porque claro te vas fuera al extranjero las posibilidades son mucho mejores y entonces bueno te acostumbras a trabajar en buenas condiciones y es muy duro el volver a España para estar en precario ¿no? en este momento de crisis pues precisamente pues las las posibles posiciones tanto en el consejo como en la universidad con otros en otras opis pues están muy escasas bueno este año va a haber cero plazas con lo cual bueno hay un atasco un verdadero atasco de gente joven que no consigue que no puede conseguir puestos de trabajo para seguir investigando entonces desgraciadamente muchos se tendrán que ir y muchos que se van pues no volverán o sea que necesitamos necesitamos que que haya mucha más financiación en la ciencia y bueno aunque somos conscientes todos de que estamos viviendo una época de crisis pero en cierto modo la cantidad que se necesita para financiar la ciencia es como se suele decir el chocolate del loro es decir no es no es no es nada inasequible ¿no? hace unos años cuando empezaba a haber los primeros recortes en ciencia pues un investigador Joan Guinovar comentaba si es que lo único que necesitamos es el equivalente a tres Ronaldos trescientos o sea para el plan nacional que es donde donde se piden los proyectos trescientos millones o sea tres Ronaldos o sea y eso le mandó una carta a Zapatero diciendo si es que esto no es nada o sea y ahora nos han recortado en este año nos han recortado seiscientos millones con lo cual vamos a ver la cuestión es que en el presupuesto de ciencia que son ahora me lo sé porque me lo he estado viendo ocho mil seiscientos millones de los cuales cinco mil doscientos van a créditos y tres mil cuatrocientos van a subvenciones plan nacional becas etcétera entonces claro estos seiscientos millones es muy importante a ver de dónde los recortan si los recortan de créditos podemos subsistir si los recortan de subvenciones nos vamos todos a en fin a arete no vamos a vamos a hacer lo posible porque no sea así desde luego vamos a dar un pequeño quiebro que hace una científica y por qué es importante la presencia de una científica y de la ciencia en la Real Academia de la Lengua bueno la digamos en la Real Academia de la Lengua pues hay ciencia por supuesto y hay términos científicos que hay que ir incorporando y están incorporados muchos en la en el diccionario de la Real Academia de la Lengua entonces bueno pues yo creo que los científicos tienen algo que aportar nuevos términos científicos términos científicos que ya están incluidos en el diccionario pero que bueno pues se están revisando porque están obsoletos o porque algunos no están suficientemente bien definidos entonces bueno en la Real Academia Española tenemos una comisión de vocabulario científico y técnico en la que además de científicos pues hay insignes lingüistas como por ejemplo nuestro director José Manuel Blecua y otros lingüistas que bueno pues que nos ayudan mucho a que los términos científicos que definimos pues realmente sean definidos no sólo correctamente sino también de un modo digamos comprensible para la gente que va a leer el diccionario que va a usar el diccionario que normalmente no son científicos o sea que los términos científicos que se van incorporando en el diccionario de la Real Academia Española son términos que usa digamos la sociedad no son términos especializados esos no se incorporan esos son para otros tipos de diccionarios pues ya que somos dos mujeres académicas que estamos aquí puedo preguntar a Margarita ¿a qué se deberá que hay tan pocas mujeres en la academia? Bueno yo creo que esto ha sido un problema en general no solo en la Real Academia Española sino en todas las academias yo tengo que decir que en la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales yo ingresé en el año 88 y hasta hace un par de años no ingresó la segunda mujer y ahora ya va a ingresar la tercera en la Real Academia Española ya somos cinco y yo espero que sigan ingresando nuevas académicas no porque no porque tengamos que aplicar una cuota no yo desde luego soy contraria a las cuotas sino porque bueno porque reconozcamos que hay mujeres que se merecen el ser académicas lo mismo que hay hombres que se lo merecen pero bueno que hay un desequilibrio ahora importante y tenemos que empezar a equilibrar un poquito y entonces en las nuevas plazas que haya pues habrá que en fin pensar en las mujeres también en las mujeres académicas y aquí tenemos al director y al vice director que nos están escuchando que nos están escuchando con gran atención incluso con asentimiento yo diría si, si están bien nos tenemos de nuestro lado yo creo que sí hombre están aquí bueno ya hemos iniciado el diálogo con la imagen de Margarita Salas siendo niña y veíamos eso que era una niña muy aplicada que le gustaba mucho todo que tenía muchas aficiones pero que en definitiva no había nacido con el laboratorio dentro del laboratorio ni con sus probetas y su bata blanca entonces me gustaría pues ya al final ya volver pero a Margarita Salas que tenemos aquí delante y para entenderla más porque yo creo que ya su manera de ser y su manera de expresarse nos la acerca muchísimo pero que nos contara cómo es un día de su vida un día laborable vamos a decir cómo es un día laborable de Margarita Salas bueno pues un día laborable o sea hay días hay dos tipos de días unos en los que me centro absolutamente en el laboratorio y otros en los que tengo otras obligaciones como es la Real Academia Española que por ejemplo los jueves los dedico prácticamente al 100% a la Real Academia Española entonces a veces aparezco por el laboratorio pues a la hora de comer corriendo porque los jueves tenemos la comisión delegada de 11 a 1 y media muchas veces tenemos juntas de gobierno a las 4 y media y después hasta las 8 y media y entonces a veces pues cuando tengo algo en el laboratorio María Ángeles mi secretaria que está ahí me reclama pues me voy corriendo en el coche firmo lo que sea hago lo que sea y me vuelvo corriendo bueno como en el entretanto me tomo un sándwich que es mi comida normal un sándwich y una manzana y un té esa es mi comida normal entonces bueno los jueves los dedico básicamente a la academia los miércoles por la tarde también de 5 a 7 tenemos academia pero el resto bueno pues lunes martes miércoles hasta las 4 y media y viernes pues estoy en el laboratorio pues desde las 10 de la mañana porque normalmente salgo para no coger el yo vivo en cerca de la universitaria y tengo que ir hasta la autónoma entonces bueno pues para no coger el atasco de los de los colegios y esto pues salgo un poquito más tarde y me voy después más tarde o sea llevo hacia las 10 bueno despacho con con María Ángeles mi secretaria pues todos los asuntos que haya que tratar después con mis colaboradores pues pues discuto los temas que en fin que hay pendientes de trabajo de de publicaciones que se están haciendo corregir publicaciones para mandarlas a publicar porque claro en ciencia uno puede hacer mucho trabajo pero si no lo publica pues no no se conoce ¿no? entonces un aspecto importante en nuestro trabajo es pues aparte de hacer el trabajo publicarlo y publicarlo lo mejor lo mejor posible y y después bueno pues normalmente me voy de laboratorio pues a las como como en el despacho o sea me tomo mi sandwich mi manzana y mi té y después me voy del laboratorio me suele ir a las 8 de la tarde para también para no coger el atasco de la de la vuelta a Madrid y bueno pues ese es el día y yo cuando cuando me meto en el laboratorio me olvido del mundo es decir es como como que estoy absolutamente aislada o sea no me preocupa lo que pasa en el mundo o sea me meto en el laboratorio y me olvido y eso ha sido muy bueno en los momentos difíciles que he tenido en la vida pues pues he conseguido pues gracias al trabajo y gracias a estar en el laboratorio y la investigación pues olvidarme y salir adelante o sea para mí el trabajo y la investigación pues ha sido mi salvación y ahora una pregunta que quizá yo es que soy muy curiosa en esto y un día laborable me lo imaginaba así pero como es un domingo en la vida de Margarita Salas un día festivo bueno pues un día festivo pues bueno sábados y domingos pongamos que son los días que descanso pues bueno normalmente los sábados me voy a la peluquería después voy a comer a casa de mi madre que bueno pues mi madre tiene 99 años y vive con mi hermana que está aquí presente y después pues unas veces nos vamos al cine con mi hermana con María Cascales que está aquí también presente nos vamos también a veces a Bipsa a tomar tortitas además lo hacemos si vamos tres personas hay una ración que te dan extra o sea te dan una ración de tres tortitas entonces nos las repartimos nos tomamos una tortita una tortita cada una y bueno pues paso el paso el digamos el sábado y el domingo pues o vamos al teatro o vamos al concierto o sea siempre tenemos algo siempre hacemos algo o vamos a alguna exposición eso como quería yo acabar con tus gustos tus aficiones me gustaría que así un poco para que ya para despedirnos nos dijeras bueno un pintor o una pintura que te interese que te interese más que otras o que te diga algo más bueno a mí un pintor escultor que me que me entusiasma es Chillida y de hecho tengo tengo un grabado de Chillida en casa que es bueno es que es mi favorito además me lo compré hace cuando volvimos a Estados Unidos en el año 67 me lo compré por 5.000 pesetas y ahora supongo que vale bastante más pero es un pintor es un escultor pero esto es un grabado lo que tengo es un grabado tengo también un cle que también me entusiasma me gusta en general la pintura moderna ya veo y la escultura moderna ya veo me gusta también me gustan los clásicos por supuesto hemos dicho lo más lo que te pero me llama mucho eso pues cle me entusiasma si 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 cle cuando voy a Suiza a Bernat que tiene un museo fantástico pues me si yo la verdad lo de cle lo veo muy casado contigo lo de Chillida me ha dejado un poco más así porque es como más rotundo pero no porque no sea rotundo porque cle lo tiene todo yo te veo muy de cle yo te veo muy de cle bueno ahora un escritor o un libro literatura bueno yo realmente y esto me lo ha oído José Antonio en el puerto el puerto de Santa María era ¿no? cuando estuvimos cuando nos invitó Luis Godito y Solo a mí me marcó mucho el segundo seso de Simón de Beauvoir o sea me abrió un poco me abrió un poco los ojos ¿no? o sea de los problemas realmente de la mujer sí y y bueno me gusta me gusta me gusta la novela me gusta mucho la novela la típica novela que te coges en vacaciones y yo te imagino leyendo una novela muy metida en ella sí me gustan las novelas eso que empiezas y que no la puedes dejar y que no la puedes dejar eso es una joya incomparable desde luego y un país una ciudad un paisaje algo así como algo más concreto y a la vez que pueda ser sí qué paisaje tienes qué ciudad con qué imagen es la que tienes del paisaje bueno a mí el paisaje asturiano me encanta no veía venir las asturianas son todos así los asturianos sois todos así no pero pero independientemente que sea asturiana es que Asturias no ya ya independientemente es patria querida o sea realmente me encanta Asturias me encanta y eso que llevo muchos años fuera de Asturias desde los 16 años que me vine a estudiar a Madrid pues hombre pasaba veranos en Gijón en Asturias pero me sigue me sigue entusiasmando y además tengo tengo que decir que tengo excelentes amigas ay sí me has hablado de ellas sí tengo excelentes amigas en Asturias amigas del colegio que todavía conservo y siempre que voy a Gijón o a Oviedo pues siempre nos reunimos a comer o a estar o a lo que sea a estar un rato y cuando ellas vienen a Madrid pues siempre también nos reunimos y de hecho tengo que decir que tres de mis amigas del colegio cuando hace ¿cuántos años? tres o cuatro años ¿cuántos María Ángeles? no te veo tres bueno cuando hace tres años María Ángeles es que es como digo yo mi ángel de la guarda o sea cuando me nombraron miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos que fui fuimos a Washington a tomar posesión estuvo María Ángeles Jaime su marido está ahí y tres amigas del colegio de Gijón se fueron de Gijón Oviedo se fueron a Washington con nosotros o sea y lo pasamos estupendamente ¿verdad? bueno yo creo que ya te vamos yo creo que te vamos conociendo algo que admiras o sueñas y una virtud que crees que es la mejor de todas así yo la virtud que más que más admiro y que más necesito es la honestidad o sea la gente honesta o sea para mí es lo más importante la honestidad pues para acabar menos solemnes pero también pero también trascendentes vamos a acabar con música que lo reúne todo una pieza clásica Bach Bach bueno también las suites las suites de violonchelo de violonchelo son me hacen llorar a mí esas suites me hacen llorar y una canción moderna o una melodía moderna yo la verdad es que moderno tengo poco no moderno no así seguro no me es que a mí es que Bach la música clásica me entusiasma primero Bach después Beethoven bueno bueno y después ya muchos Schubert Mozart Vivaldi muchos pero sobre todo Bach y después Beethoven estupendo bueno pues muchísimas gracias Margarita muchísimas gracias a todos ustedes para mí de verdad ha sido un relato estupendo y espero que para todos ustedes y sobre todo para Margarita bueno yo para mí ha sido estupendo y espero no haberles aburrido con mis rollos muchísimas gracias por favor me ha sido estupendo me ha sido estupendo para mí me ha sido estupendo me ha sido estupendo una canción de la canción